De hecho, una de las gracias que tiene el abuelo es que hemos grabado en seis regiones diferentes. Hemos grabado en Lima, en Ancash, en La Libertad, en Lambayeque, en Cajamarca, en Guamachuco. Es una de las pocas películas que se han mostrado tantas variedades de locaciones dentro del país. Hay diferentes estilos de arquitectura, de paisajes, pasas por desiertos, pasas por barrancos, pasas por playas escondidas, pasas por campiña, por sierra, hasta llegas a La Puna, en la zona de las lagunas. Por ese lado, nos pareció importante mostrar al país también, porque nos parece importante que la gente vea su realidad reflejada también en las películas. Trujillo, tanto para la historia como para mí, significa un montón. O sea, de hecho, parten las velas de Trujillo, de Guamachuco y también estuvieron mucho tiempo en Trujillo. Estamos centrados en el balneario de Huanchaco, que es un balneario histórico dentro del país, que tiene mucho turismo. Mucha gente viene ahí también, tanto por las olas como los Javitos de Totora. Pero además de eso, la construcción republicana que tiene el balneario es una parte única dentro de nuestro país. Y que tienen una arquitectura muy particular, muy peculiar. Y eso es lo que me interesaba a mí mostrar en la película. Y también grabamos en la Plaza de Armas de Trujillo también, que es una plaza de armas muy bonita. De verdad, muy colaborativa la gente de Trujillo. Les agradecemos, de hecho, todo el apoyo que nos dieron. Y es así. O sea, tenemos esas facilidades dentro de nuestro país. La gente quiere que graben en sus lugares, en sus ciudades. Y debemos aprovecharlo también, porque están todos dispuestos con los brazos abiertos a ayudarnos. Se puede trabajar con gente real. Y de hecho le da mucho más realidad a la película. Creo que mientras que uno grabe, con ese respeto siempre es importante también poner en negativo. O grabar, digamos, sobre estos tipos de lugares para que siempre se preserven para toda la historia, digamos. Creo que una de las grandes ventajas que tiene Pacasmayo sobre otro balneario es la conservación que el pueblo mismo le ha dado a su balneario. Y lo puedes ver en las casas, lo bien pintadas que están, lo bien conservadas que están, cómo han preservado la madera, la construcción original. Cuando justamente el valor histórico que tienen es lo que las hace lo más plástico y bonito posible, ¿no? Justamente por eso es que decidí traer la película Pacasmayo. Y también me gustaba mucho la magia que tiene este lugar. Tiene una tranquilidad Pacasmayo, ¿no? Tiene un romanticismo, si lo quieres decir así. Entonces me pareció un escenario perfecto para poder hablar del primer amor del abuelo. El tema de estrenar aquí en Pacasmayo para mí es súper importante, porque también quería que la gente del pueblo pueda verse en la pantalla, ¿no? Pueda aprender a valorar lo que tiene. Pueda decir, oye, esto no solamente es bonito para mí, sino para el mundo entero. Y la gracia de una película es esa, ¿no? Que te deja por siempre grabado, ya sea en negativo, ya sea en digital, algo para siempre. O sea, estos planos de Pacasmayo nunca se van a ir. Y me parece súper importante poder venir acá también a manera de retribución a la gente que nos ayudó y que puedan ver al final el fruto de su trabajo, ¿no? El fruto de su colaboración, el fruto de su apoyo. Uno tiene que tener mucho respeto y cuidado con los lugares que elige, ¿no? Y las locaciones que coge o que decide utilizar, ¿no? Mientras que haya respeto, buen humor y digamos un buen trato con la gente, creo que siempre va a haber más gente abierta que regresemos y sigamos grabando. En verdad acá pasó una de las escenas más importantes de la película, de los momentos más apoteósicos donde se presenta la sierra, ¿no? Y en verdad estamos muy orgullosos de haber trabajado en este lugar, ¿no? Porque en verdad no mucha gente llega hasta Cumbemayo, que tiene unos paisajes espectaculares, un bagaje cultural muy importante. Esta sensación, pues, de armonía, de energía, ¿no? Así como la tiene Machu Picchu y como la tienen otros espacios de nuestro país. Una de las cosas también particulares que tiene este espacio es que corre mucho viento y de hecho fue una cosa que aprovechamos dramáticamente en la película. De ahí luego ya pasamos a Huamachuco, que ya se considera más Sierra Puna, ¿no? Que también el paisaje cambia. Entonces hemos coordinado, digamos, con las autoridades de la zona para que toda la gente se entere y que bajen de los caceríos, digamos, vecinos y esperemos que les guste la película también a ellos, ¿no? Así escape un poquito de su realidad. De hecho, sí mostramos un poco de ella, ¿no? Y esa es la intención. El hecho de poder verte a ti mismo, a tu hogar, al espacio donde tú vives, en la pantalla grande, te da una gratificación, una validación. Aprendes a valorar más tu espacio. Y te das cuenta que también es importante cuidar los espacios, porque justamente tienen ese valor tanto cultural, tanto para las producciones, tanto para el turismo. Y es importante tratar de preservarlo de esa forma, ¿no? El Abuelo es una coproducción peruano-colombiana y justamente parte del equipo técnico, tanto como el equipo artístico, fue de Colombia. Y de hecho, esto siempre te potencia, creo yo, los rodajes, ¿no? Ayuda mucho a que, digamos, la calidad final de la película sea mejor. Y también lo que queríamos un poco era mostrarles también a nuestro país y también al mundo el valor que tenemos como un lugar de locaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.